¿Por qué le tememos al martes 13? Parece que no solo se trata de una superstición, sino que muchos cambian su rutina este día. ¿Pero de dónde viene esta fobia? Esta connotación negativa está relacionada con diversas creencias y leyendas que consideraron que la mala suerte está asegurada en esta fecha. Sin embargo, tan extendido temor parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. Tresida vomartiofobia, así se le llama a este temor que no tiene ningún fundamento científico, hace que muchos cambien este día su rutina diaria por mera superstición. Este miedo no solo se extiende en Europa, sino que a algunos países de América del Sur. En cambio, en otras culturas como la anglosajona, el día de la mala suerte es el viernes 13. Se ha llegado a la conclusión de que se trata de dos supersticiones fusionadas, la que recae sobre el martes 13 y la que pesa sobre el número 13. Porque 13 fueron los asistentes a la última cena, 12 apóstoles y Jesús, a Judas se le considera el número 13 por ser el traidor. Es en el capítulo 13 del apocalipsis donde se habla de la bestia de siete cabezas. En la cábala judía también se habla de 13 espíritus malignos. En la mitología nórdica, el dios del mal Loki es el decimotercer invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte tiene el número 13. La palabra martes proviene del planeta Marte y dios de la guerra, en la mitología romana. Asociado durante mucho tiempo a la violencia y la sangre por el color rojo del astro. Pero lo de este mes de febrero es solo el principio de todo, pues por si fuera poco, este 2018 cuenta nada menos que con tres martes 13, en febrero, marzo y noviembre. ¡Suscríbete al canal!